El aumento de la población de animales en calles, en la mayoría perros en abandono, se debe a la falta de sensibilización de la ciudadanía sobre la importancia del cuidado y protección a estos seres vivos, según Fundación Adán. Esta organización ha rescatado a más de 120 animalitos, entre gatos y perros, en el primer semestre de este año. Ponerte unos 120, sí, no parece, pero perros y gatos que se han rescatado y comparado a las adopciones, las adopciones creo que apenas han llegado como a 30 adopciones en lo que va el semestre. La Fundación afirma que la mayoría de los animalitos que han rescatado han sido encontrados en pésimas condiciones, muchos de ellos enfermos, golpeados y mal alimentados debido a que no se les garantizó el cuidado adecuado. Por años, organizaciones como esta han insistido en la necesidad de promover en la sociedad una cultura de esterilización de las mascotas para evitar que se reproduzcan sin control y reducir los casos de abandono y sobrepoblación. Por lo general, desnutridos, con problemas de piel, algunos accidentados, y por lo general, en su mayoría, pues, es un total abandono en la calle. Que a diario vemos eso en las calles, pues, pero lamentablemente no podemos acogerlos a todos. Todos los días, todos los días recibimos mensajes de personas diciendo aquí hay un perrito atropellado, aquí hay un perrito abandonado, aquí hay un viejito tirado, pero nuestros hogares están saturados. Entonces, si nosotros nos damos en adopción, no podemos recibir perritos nuevos, ¿me entiendes? Actualmente, las necesidades de esta fundación son amplias, por ello, también invitan a las familias a contribuir con lo que deseen, principalmente productos de limpieza. Guillermo Rodríguez, Voz TV.